Me das pena y lástima de verte Suplicándome que hoy vuelva contigo Qué cinismo, qué ni vergüenza tienes Yo que tú ni siquiera te miraba Mucho menos pedirte que regreses No me vuelvas a decir que tú me quieres Mentiroso, siempre mientes, mientes, siempre Que me cuentas a mí, qué sé tu historia Si me buscas es porque te conviene Se va a querer agarrar el gajo también Si quiero te miraba Mucho menos pedirte que regreses Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Te aseguro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Y aunque me cueste el llanto Yo te juro que te tengo que olvidar No me vuelvas a decir que tú me quieres Me cueste la vida Gracias por ver el video.